Todo listo en Ciguatanejo, por primera vez peleas mixtas en jaulas, dos hombres, una oportunidad donde se medirán para saber quién es el mejor, los peleadores, expertos en artes marciales, Vogue, así como derribamiento, avalados por el consejo de Vogue local y nacional. Destacan en estas peleas dos mujeres, jóvenes, guapas pero peligrosas que entrarán a la jaula para tratar de lograr avanzar en sus posiciones, noqueando a su rival en turno. Las peleas estelares internacionales donde brasileños y mexicanos disputan el cetro vacante, señalan que en este deporte muy rudo y con un alto índice de knockout se protege a los peleadores y no ha habido nadie que haya muerto en una de estas peleas, por lo que el sometimiento es una posibilidad y es una llave que puede poner en riesgo al adversario por lo que este pide cese del castigo y solo así evita un daño mayor. A partir de las 8 de la noche en la unidad deportiva estarán todos estos peleadores por primera vez en Ciguatanejo. Existe la posibilidad de hacer un reality y para ello dependerá la aceptación y asistencia al evento, así que no faltes porque habrá grandes sorpresas. Además será transmitido para la televisión hispana en los Estados Unidos así como México. Para Ciguacosta se informó Jorge de la Rosa.